Después de que un buque de carga chocara este martes 26 de marzo contra el puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, videos en redes han circulado para ver el momento exacto del impacto. Los últimos informes que se han dado a conocer después del colapso alrededor de la 1 a 30 horas tiempo local es que el enorme buque de carga que salía del puerto de Baltimore se quedó sin energía y emitió una llamada de socorro poco antes de chocar contra el puente, dando a los funcionarios una breve oportunidad de detener los automóviles e intentar evacuar el tramo antes de que cayera al río. Wes Moore, gobernador de Maryland, declaró estado de emergencia para este caso y la búsqueda de los desaparecidos sigue en curso.